El Carlos Bautet, cantándole, Pisa 21, súbete, 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 no sé muy bien por dónde vas, te buscaré. Muy feliz de verdad que de estar nuevamente en México, tenía ya casi tres años que no venía, inclusive ya estamos hablando para hacer gira antes de que cierre el año, así es que estaré por aquí por el Metropolitan, varias ciudades importantes, bueno las más nombradas del país, porque para mí todas son importantes y yo quiero ir a Pueblos Mágicos, o sea que quiero hacer muchos conciertos, ojalá que este año se pueda dar entre este y el que viene, así es que estaré dándolo todo con estas nuevas canciones urbanas que tengo compuestas. Soy preso del dolor, ando buscando un amor que me lleva al cielo. Es una canción que yo compuse en el año 2008, una canción mía hace mucho tiempo, que la tenía guardada y la saqué, y la versioné 13 veces, es una locura. Y luego a Piso 21 les descubrí hace un año, en julio del año pasado, con la canción Me Llamas, y yo dije, esto es un hitazo. Hablé con ellos, les mandé el tema, no creían que yo les estaba llamando, ¿no? Me decía, no puede ser y tal. Y yo decía, sí, sí, mira, te mando esta canción, escúchala, es mía. Si quieres cambiar alguna frase, te oí el, tienes libertad. Y eso sí, ponme un bridge ahí, un puente, que sea urbano, que se sienta el urbano. Y ellos lo hicieron y cambiaron un par de frases y me encantó. Entonces ahora lo que voy a hacer es terminar de componer y producir el disco para octubre. Estamos montando la gira, voy a estar en Bolivia en el 29 de abril, 28, 29, 30 de abril, alguna fecha que vamos a hacer por allí. Luego creo que regreso en mayo en Argentina, y luego ya voy a hacer el verano español de conciertos. Y ese concierto que estamos preparando para España, espero traerlo a México muy pronto. Uy, su gente, su gastronomía y el país, o sea, todo. Porque es un país que, este país no duerme. Es alucinante la cantidad de cultura de cosas que hay. Están pasando, siempre están pasando cosas en México. Entonces es un país que me gusta, me despierta, me pone súper activo. Muchas gracias, gracias México, les regalo mis canciones. ¡Gracias!